Oye, Mr. Swing, porque tengo la cartera llena Yordani, porque tengo la cartera llena Y el sombre Bueno, tengo un invitado especial el día de hoy Directamente de La Habana, Cuba Ok, el chiquitito, amigo de nosotros Con mucho cariño lo va a ir a editar con un par de temas sabrosísimos Para que la gente disfrute, ok Cuando quiera Maestro Piquín ¡Eres Jordani de Cuba! ¡Dice! Oye, señores Dicen que seguro A Lola no le gusta que le digan bandolera Si Lola está como quiere Pa' comer y pa' llevar A Lola no le gusta que le digan bandolera Oye, Lola 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 Buenas noches, ópera ¡Mujeres! Lola Lola quiere explicarle a la gente ¿Cuál es su idea? ¿Quiere que Lola critiquen? ¿Quiere que tenga realidad? Es que Lola solo debe que le digan bandolera Porque ella siempre tiene algo bueno en su cartera ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¿Quiere que tiene? ¡Viene Lola! ¡Viene Lola! ¡Ay, no, no, no! ¡Viene Lola! Siempre es ultera Que la gente de la típica Miro Lola siempre tiene Un sol en la bandera A Lola no le gusta que le digan bandolera ¿Cómo dice? Lola Lolina A Lola no le gusta que le digan bandolera Pero Lola siempre tiene Un euro en la cartera Dejen el comentario, dejen la bobería Que Lola es una chica buena Ella se viste a la duda ¿Quién es otro A? No me le digan bandolera A Lola no le gusta que le digan bandolera Pero Lola siempre tiene Un euro en la cartera Si no, si no pregúntame a mí Que soy de la vieja escuela Oye, soy de la difícil escuela ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? Yo estoy muy bien Pero pregúntame por qué ¿Cómo está? Pregúntame cómo estoy yo ¿Cómo está? Yo estoy muy bien Pero pregúntame algo que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo la cartera llena Porque tengo la cartera llena ¿Cómo tiene la cartera Lola? Porque tengo la cartera llena ¿Cómo tiene la cartera Lola? Porque tengo la cartera llena Oye, Mr. Swing Porque tengo la cartera llena Una huida a las mujeres Porque tengo la cartera llena 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 En Sample Más a la onda Quiero mandarle un saludo Muy especial A un gran amigo mío De Sample El señor Timbalero Que está de cumpleaños Abrazo para el Timbalero Que está de cumpleaños Abrazo, 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 Abrazo Abrazo, Abrazo, Abrazo Abrazo, Abrazo Abrazo, Abrazo Abrazo, Abrazo Abrazo Pero para los que no me conocen Para los que no me conocen Yo soy Jordani Es cantante Es cantante Y a conquistar Es cantante De Camagüey Es cantante De Farándula Y ahora estoy con el Sample Cantando para todos ustedes Para todo este público lindo Para todo este público presente Que se hace gala esta noche En el Ópera Pero dicen que las que mandan Son las mujeres ¿Quiénes son las que mandan? ¿Los hombres? ¿O las mujeres? ¿Eso es mentira? Abrazo, Abrazo, Abrazo Bajito, bajito, bajito Bajito Así son los hombres Ay, así son los hombres Así son los hombres Mr. Sweet Si los hombres son una basura Ustedes son la bolsa Aunque los recoge Mentira Mentira Eso es una broma Eso es una broma Las mujeres son los más bonitos Que existe en la tierra Aplausos a las mujeres Aplausos a las mujeres Y la forma Y la forma ¿Dónde está? Pa, 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 pa Pero va, 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 va Si no hay necesidad de eso Y dale el coro que me dijo Que yo lo cuento por eso Pero pa, 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 Si no necesito el rezo Si no necesito el rezo Porque tengo la cartera llena Porque tengo la cartera llena Porque tengo la cartera llena Y el aplauso para ustedes, aplauso, aplauso, aplauso Aplauso para el ensamble